Guaquín Guaquín Loera Lo es y será Ojo de la justicia Señor de la montaña También jefe en la ciudad Amigo del buen amigo El enemigo del mendigo Alegrado y enamorado Así lo verán Pero hoy es y será Por eso el azul del cielo El enemigo no protege Aunque haga frío calor Música 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 Por espaldar un coronel Al militar por su grado Su padre se lo ha elevado Música Amigo del coronel Capitanes generales Han podido retirarlo Música 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 Abuelito Si to ya entiendes Si nos también talibanes Juntina cadetilla y fujita Música 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 Se ha rompizado de la raya, lo que el tigre trae pinta, o tal que ya está marcado Pero que hay en la sierra, y también hay en la selva, o tal que si quiere atrapa